La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta ciudad de San Francisco de Macorís impuso este jueves prisión preventiva contra ex agente de tratamiento penitenciario David de Jesús Díaz acusado de amenazar a la fiscal Sandra Sierra Difo. Se da la medida de cohesión y le fue impuesta al imputado a la prisión preventiva. ¿De cuánto la prisión? Tres meses. ¿Dónde? El CCR de La Vega, sí, para proteger su integridad. ¿De qué estaba acusando el gobierno? De haber hecho amenazas en contra de la magistrada. ¿Cuál es la magistrada? Magistrada Sandra Sierra. A su llegada al ser cuestionado sobre los hechos que le imputan, manifestó. No tiene amenazado a nadie. ¿Ya dice que sí? No se ha comprobado todavía. ¿Y qué tiene que decir con el asunto? Nada, que se está trabajando con respecto al asunto. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.